hola bienvenidos a la cocina sana de mariage hoy vamos a preparar una ensalada de bacalao un plato muy ligero y fresquito para esos días en los que el calor aprieta mirad para este plato necesitamos bacalao de salazón previamente desalado evidentemente si no sabéis como es 48 horas en agua sumergido en agua y cambiándole el agua tres veces al día necesitamos cogollos, un tomate, un kiwi, una cebolla tierna, espárragos en conserva y para la vinagreta necesitamos tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de mostaza una cucharada de vinagre y una pizca de sal mirad lo primero que vamos a hacer es escaldar el bacalao, escaldar el bacalao significa meterlo en agua o sea sumergirlo en agua muy muy caliente y tenerlo durante un espacio muy corto de tiempo, unos segundos con esto lo que vamos a conseguir es que nos facilite mucho la labor de quitarle la piel y las espinas y desmenuzarlo y además se nos va a quedar muy jugoso porque para este plato el bacalao lo necesitamos prácticamente crudo mirad esto ya lo tenemos, lo vamos a sacar a un plato, no hemos tenido nada, 30 segundos lo vamos a sacar a un plato y lo vamos a dejar que se enfríe para poderlo manipular y quitarle como os decía la piel y las espinas mirad ya tenemos el bacalao cortado en trocitos, desmenuzado, le hemos quitado la espina y la piel hemos lavado bien las verduras y las hemos cortado, como veréis, los cogollos los hemos cortado en 4 cada uno hemos cortado la cebolla en aritos, hemos pelado el kiwi y lo hemos cortado en rodajitas y ahora vamos a hacer la vinagreta, vamos a poner en un bote o en algo cerrado que podamos mover y no se salga el aceite todo y la sal hemos puesto el aceite, la mostaza, el vinagre y la sal cerramos agitamos para que emulsione y ya tenemos la vinagreta y ahora lo único que nos queda es montar la ensalada perdón montar la ensalada y decorarla a nuestro gusto y mirad que hermosura de ensalada ya habéis visto que es la cosa más fácil del mundo para esos días que dices, ostras que calor hace que voy a hacer de comer y no te apetece nada y solo te apetecen cosas frescas pues aquí tenéis una idea perfecta para esos días de calor y ahora lo único que nos queda es la vinagreta repartirla y ya está, ya lo tenemos ya a comer como veréis es un plato muy fácil de hacer facilísimo, rapidísimo, sano y fresquito y ahora en esta época del año la verdad es que apetecen cosas fresquitas y ligeras y bueno yo ya me despido hasta la próxima receta ya sabéis, os gustan nuestros vídeos y nuestras recetas lo que tenéis que hacer darle a me gusta, dedito arriba, compartir y suscribiros a nuestro canal si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el canal muchísimas gracias por estar ahí un besito para todos y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!